Espera coqueta, trajo la pierna, luz de un farol Un escenario privilegiado, magnífico Este anfiteatro Sant'Anciro, Noche de Tango y Boleros Un poco, bueno, en el colectazo de San Valentín también, ¿no? O sea, un poco cantarle al amor ¿Estás enamorada vos hablando de eso? No, 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 enamorada no, no, no Tengo bastantes teorías al respecto Pero las voy a decir en el espectáculo Bueno, por ahí te vemos más en tu faceta como actriz, ¿no? ¿Cómo comenzó esto de tu pasión, tu gusto por el canto? Mirá, yo canto ya hace 20 años más o menos Siempre canté, lo que pasa es que no me animaba Y llegó un momento que yo iba a ver a cantantes magníficas Y salía siempre criticando Entonces dije, acá hay algo que no está bien Que yo, esto no es porque estoy criticando Porque no canté bien, sino porque yo estoy resentida Yo tengo una profunda envidia de no poder Hacerlo, claro Claro, entonces como no es un sentimiento que me vaya El resentimiento Dije, bueno, yo me largo Y me largué a cantar, y canté ¿Y qué descubriste en ese mundo? Y una gran felicidad Como se descubre cuando uno toca algunas zonas Que lo involucran mucho emocionalmente, ¿no? Para esta noche, ¿qué tenés pensado? Digo, ¿utilizás por ahí técnicas del teatro o de la actuación Para presentarte a cantar, para posicionarte en el escenario? No es que las utilice, las tengo Porque son... Incorporadas Claro, son muchos años de trayectoria Entonces, el manejo del escenario Lo tengo hasta cierto punto Porque el escenario no lo maneja nadie El escenario tiene vida propia Y hay que tener mucho respeto Y para esta noche, ¿qué tenés pensado? ¿Interactuar con el público, con la gente? ¿Ya tenés un repertorio? Bueno, si no tuviera un repertorio no podría salir Estamos al horno, ¿no? Sí, sí, claro Tengo un repertorio que tiene un hilo conductor Un espectáculo siempre tiene que contar alguna cosa, ¿no? ¿Cantando es la primera vez? Cantando, creo que sí, que es la primera vez, sí Bueno, un desafío también para este año Que se vienen muchos otros trabajos, ¿no? Durante el 2020 Mira, sí, es un año difícil de todas maneras Porque es un año donde se recomienza Una profunda renovación Digamos, de un proyecto que realmente Bueno, que terminó un proyecto para mí Realmente de extinción de la Argentina Y en este momento, bueno Es un trabajo muy, muy grande que hay que hacer Con una gran honorabilidad Con mucha responsabilidad Con vocación de trascendencia Para poder sacar a la Argentina adelante Del horror en el que estamos, ¿no? ¡Qué triste cruza por mi balcón! ¡Noche derrota! ¡Cómo me hiere! ¡Cómo lastima mi corazón! ¡Noche derrota! ¡Noche derrota!